Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Diana Martínez y yo les doy la bienvenida a un nuevo video. Si son nuevos por aquí, la verdad que te invito a suscribirte. Este canal está súper, súper variado y puedes encontrar algo que te pueda gustar, pero sobre todo ayudar. Para las personitas que ya están suscritas, en verdad que muchísimas gracias. Te los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a mis redes sociales. Por aquí las voy a estar dejando para que vayan y me visiten por allá. Me manden un mensajito. Oigan, y pues el día de hoy les traigo una despensa. Les traigo mi despensa. La verdad que yo voy cuando ya casi no tengo nada. Quiero pensar que esta despensa va a ser para una quincena. Este, yo voy a la quinita de Aldi. La verdad que me ha gustado bastante. Este, los precios son muy buenos. La calidad de la comida me ha gustado mucho y en verdad que no he encontrado otra tienda, este, similar a esta. Así que es por eso que sigo yendo a la tiendita esta de Aldi. Este, he hecho algunas despensas pasadas y voy a estar comparando precios de algunas cosas que haya coincidido comprando con esta despensa de ahora para ver qué tanto han subido pues los precios y pues a ver qué tal está todo. Espero que este video les ayude a darse una idea de cómo es una tienda aquí en Estados Unidos y pues también los precios. Y pues dime en los comentarios a qué tienda vas a comprar tu despensa, ya sea aquí en el país de Estados Unidos o en otro país que tú me mires. Y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar con esta despensa. Y pues vamos a comenzar. Toda esta es mi despensa. Les voy a estar haciendo más o menos de todo lo que acabo de agarrar. En la pantallita les voy a estar poniendo los precios y si coincido con algunos de las cosas que he comprado en otras despensas, pues se las voy a estar poniendo por aquí. Pero si no, solamente voy a estar dejando los precios y pues vamos a comenzar con lo congelado o con carnes y pollos. Me traje estas dos de vegetales congelados, ya que si hago un arroz o algo, pues solamente lo he hecho y de verdad que están súper súper ricas. Compré estas latitas de atún que en verdad a mí me gustan mucho, son en agua. Me salvan de hacer una comida súper súper rápida. Aquí también tengo las latitas de elote, que es elote entero. Solamente me traje dos. Aquí tengo también estos quesitos que los uso como snacks para ponérselos a mi hijo a la escuela o simplemente cuando estamos aquí en casita, pues eso es lo que agarran y comen. También compré este bacon, que a mi hijo le encanta mucho y pues asalado con huevito o así hasta solito le gusta. Entonces por eso compré este. También tengo este bacon para las ensaladas, que la verdad que me gusta mucho poner la lechuga, la ensalada y pues ponerle su bacon. Me traje también las salchichitas para los hot dogs. Esta vienen con ocho o pues también así con un huevito. Me traje también la mayonesa. La mayonesa que en verdad aquí la utilizamos bastante y le traje unos chiles jalapeños a mi esposo, que a mi esposo le encantan los chiles jalapeños, pues para la comida, para cualquiera los puede acompañar. Y les traje a mis niños estos, que son como los a tipo yacul de fresa. A mi hija le encantan. Les traje tres, pero mi hija en cuanto llegamos agarro uno, por lo que pueden ver aquí. Me traje también esta cajita de taquitos, porque los pongo en la freidora. Hago un arroz o un espagueti con lechuga y pues crema y ahí está la comida del día. La verdad que me sacan de muchos, muchos apuros. Les traje a mis niños estas pizzas, que pues cuando quieran pues una pizza o algo, pues nada más también se las pongo en la freidora de aire y ya es una comida. Es como pan pizza y la verdad que a ellos pues les encanta y pues no son todo el tiempo, sino pues es de vez en cuando. También traje los chicken arrows, que pues también se puede hacer una comidita china y pues se complementan con los chicken arrows. Vienen cuatro en cada cajita y pues traigo dos. Traje el huevito que son, es una docena, me traje dos docenas. Me gusta sazonar mi comida con este sazón goya. La verdad que me encanta y aparte de que le da más color a la comida, tiene un sabor muy, muy rico y lo uso en toda mi comida. Vamos a llegar casi a los vegetales y frutas. Me traje este de brócoli, que es como la que me he traído este, antes. En verdad que con esta puedo hacer dos comidas y me ha gustado mucho. El celery, porque quiero hacer mis jugos verdes. Me traje también una de celery. Me traje los jalapeños que no pueden faltar para las salsitas verdes. Me traje dos de estos. También me traje unas barritas de mantequilla que no es salada, que pues si no tiene sal. Me traje unas calabacitas. Solamente me traje dos porque a veces nos comemos y después las tengo que tirar. De frutitas me traje dos de estas de blueberries, que así están grandes. A mis hijos les gustan así solas o hasta en un licuadito, que es lo que yo tomo más. Y me traje a tres de fresas, porque a mi hija le encantan las fresas. Siempre está comiendo fresas, no me duran. Y pues también para hacer unos licuaditos o así pues como les digo, ponerles un snack. Me traje el tomatito, que no puede faltar. Por aquí les voy a estar poniendo cuánto es lo que me traje y cuánto me costó. Me traje las manzanas verdes. Pues para complementar un licuadito con el celery y también me traje estos chilitos para hacer como en rajitas y pues ya está con pollito o pues con las puras rajitas con cebolla y tomate. Y traje bastantes pepinos porque a mis hijos les encantan, ya sea solos o con tajín o hasta así en agua para, haciendo agua para pepino, que a mi esposo es el que le gusta más. Me traje las cebollitas, solamente me traje cuatro. Me traje las espinaquitas también, pues para hacer este juguitos verdes. Me traje la bolsita de papas, que es de dos libras, es de cinco libras, que serían 2.26 kilogramos. Y me traje este pan para hacerle el lonche a mi hijo. Todo lo demás como carnes frías no me hacía falta, así que pues no las compré. También les estuve trayendo estas que son como nuggets, como pollitos. Este, y también les gustan mucho como, así como haciendo una ensalada de pollo, de lechuga y así. Le pongo arriba sus pollitos. Y para las carnes me traje esta, que es a la tilapia, que son dos libras. Y pues me gusta hacerla pues así, ya sea pura doradita o pues con vegetales. La verdad que queda súper rica. Me traje estas piernitas de pollo, que no tienen hueso. Este, quiero hacer como una tipo comida china, como un kampao, que está un poquito picoso. Y pues nada más sería partir las piernitas. Y esta me costó 5.89. Y aquí tengo hasta una libra y 18 de carne molida. Y esta me costó a 7 con a 7. Y también compré este, esta, estas ribs, porque a mi esposo le gustan mucho las ribs. Y la verdad que él se las prepara bien ricas en el horno convencional de la estufa. Así que la verdad que me encantan cuando él hace sus ribs. Y por último, en carnes, traje estos pechugas de pollo, que en verdad ya tenía mucho, que no miraba tan llena la sección de carnes. Siempre estaba como vacía y casi no había. Me gusta traer esta porque puedo como agarrar dos y hacer una comida, agarrar otras dos, hacer otra comida y pues agarrar la otra y hacer otra comida. O sea que tengo para una, dos, tres, como para tres comidas con este paquete. Yo solamente las pongo en otra bolsita y lo que hago pues es congelarlas hasta que las vaya a usar. Y pues sí, esa es toda mi despensa. Por aquí les voy a estar poniendo el total de lo que me gasté. La verdad que sí ha subido mucho el precio de las cosas. No se me hace tanta comida, pero pues uno tiene que ingeniárselas pues para que eso te dure lo que hasta la próxima vez que vayas por tu despensa. Y esta fue toda la despensa que compré. Espero que se den una idea de los precios, de cómo están aquí, cómo están, a dónde vives. Dime en los comentarios qué tal están los precios de aquí a donde yo vivo, a dónde tú vives y hay mucha diferencia con todo esto que está subiendo mucho de precio. Y pues nada más que decir. Espero que este video te haya ayudado. No olvides en suscribirte al canal. Es completamente gratis. Regálame un like, ayudame a compartir, cuídate muchísimo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.